Hola amigos de clandestinos, ¿saben dónde nos encontramos? Estamos en la parte más importante de este recinto, Fórum de Mundo Imperial Acapulco. Estamos en el escenario que va a ser la magia de circo de circo. Aquí se va a crear toda la magia y esta es parte de la escenografía. ¿Quieren saber qué va a suceder? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!